Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Está calientito, pero está chiquito, está tranquilo, compadre. Buenas noches, esperamos que se me aluciné para mí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la gente que le está a la columna. ¡Voy a la mesa de Michalacán, un grito! ¡Y la mesa de Guerrero! ¡Eso! ¡Sébalero de Marquinhos, barreros en el cárcel! ¡Sos! ¡Más fácil! ¡El Guerrero de Marquinhos! ¡Señor de Marquinhos, barreros en el cárcel! ¡Y la mesa de Guadalajara, un grito! ¡Sos! ¡Más fácil! ¡Voy a la mesa de Guadalajara! ¡Y la mesa de Guadalajara, un grito! ¡A la mesa de Guadalajara, un grito! ¡Voy a la mesa de Guadalajara! a la gente de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!